¿Qué tal Youtube? Bueno, en este video ya lo había grabado pero me tocó volverla a comenzar entonces en este video quiero mostrar para hacer esta familia de tipo que es para es una familia medieval, de tipo medieval y pues tiene ciertos objetos ahí que no se van a poder realizar en Revit pues no los voy a realizar entonces eso no no se van a trabajar digamos pero lo que si se va a trabajar es este tema de puertas y como se pueden abrir, como se ve su representación en 3D abierta y en 2D como se dibuja para que quede la puerta abierta, como se ve aquí y que esto no se vea, solo que se ve la puerta abierta en planta y ya y en este caso que es una puerta sencilla, esta es doble y esta es sencilla, esta sencilla también se puede abrir con un ángulo de 15 por ejemplo y la puerta abre pero lo único que le faltaría es el arco aquí de anotación para que quedara abierta y se dibujara abierta esa parte no la he no la he trabajado para que quede anclado aquí al borde igual que acá entonces de pronto en este caso que voy a hacer esta nueva familia de pronto voy a intentar que la puerta abra y cierre con respecto a acá no se puede es porque el parámetro tiene que desaparecer la línea, ese es el problema porque yo al hacer ese arco ahí que iría de aquí a aquí al cerrarla ese arco deja de existir entonces no sé si si Revit permita hacer eso entonces esa sería la duda pero lo que se va a hacer aquí es repito este es un video para intermedio para visuales intermedios de Revit avanzados yo creo o sea gente que ya esté haciendo cosas mucho más diferentes avanzadas que no son digamos esto no se debe realizar aquí en Revit porque son son familias que de pronto yo lo estoy utilizando para probar y para practicar y para enseñar algo diferente pero este tipo de familias no, 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 no este tipo de puertas pues es una puerta que no es convencional y que en Revit pues no se puede hacer ciertas cosas como decía ciertas cosas como estas estas manijas, estas hendiduras, estos bordes no se pueden modelar en Revit o sea se pueden modelar pero no al estilo como lo haríamos en 3D Max o en Blender o en otros programas entonces no, 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 no no tiene caso hacerla en Revit pero lo que sí se puede hacer es hacer una especie de montaje que eso es lo que quiero hacer también una especie de montaje como hacemos en Sketchup como hacemos en otros programas en Maya simplemente para que se vea visualmente lo que se puede ver visualmente y lo otro pues lo dejamos sencillo entonces lo primero que hay que hacer es bueno pues acá primero no, no, no guardar todo esto porque si no voy a dañar lo que yo ya tengo hecho entonces vamos a hacer una familia de puerta normal aquí y lo primero también que hay que hacer primero pues cerrar esto y abrir digamos un vamos a abrir esto con el editor este porque la puerta hay que recortarla porque la puerta no puede salir con estas cosas aquí por debajo este borde puede salir pero inclusive hasta acá este pedacito que está saliendo aquí no, no sirve desde aquí y este pedacito de acá también tengo que quitárselo porque no eso no, no, no sirve ahí y acá este borde aquí con ese pedazo de piedra hacia allá tampoco nos sirve entonces nos toca omitir este pedazo y salir desde acá y suprimir esto y este ahora sí vamos a coger esto hasta, yo no sé si ese palo o no ese palo está un poco complejo va a tocar soltarlo acá y dejarlo aquí y listo ahora la guardamos ponemos ahí modapec eso ahorita no nos interesa o no estamos trabajando en eso ni photoshop ni es tutorial de photoshop ni de ahorita lo que se quiere hacer es diferente se quiere mostrar ciertas cosas que aquí esto lo primero que tienen que hacer es borrar esto y los parámetros esos que estaban ahí listos chao porque no los vamos a usar y tampoco no queremos tener eso ahí estos sí y estos se quedan ahí estos son nuevos de Revit 2017 operación entonces los dejamos ahí y aquí la altura si le ponemos 2100 por ejemplo o 2000 puede quedar 2000 si o 2100 y esta casi siempre yo la dejo 900 para arrancar porque es la la básica lo que aquí se puede hacer es como digo para hacer esto es es hacer un montaje una especie de montaje como que la imagen se ve aquí inclusive ahí así quedó bien cortada le faltó un poquito parece le faltó un poquitico bueno ese bordecito bueno no importa dejémoslo así para no alargar de todas maneras el video va a ser un poco largo porque como no lo he mostrado pero los parámetros que hay que hacer para este tipo de puertas pues son digamos esa que es doble bueno tiene más parámetros pero esta que es sencilla es la cantidad de parámetros que hay que hacer es todos estos que están acá estas dimensiones bueno y estos de IFC que no tiene estos no porque eso ya los trae y los de identidad pues ya están ahí que ahí no había nada son estos como unos 8 o 10 bueno los que ven acá el ROGWIT bueno esos también se pueden manejar pero hasta ahora no no están paramétricos ahí el ROGWIT es el ancho de construcción entonces esos son todos los que se van a tener que generar entonces por ahora pues lo que podemos ir haciendo es primero pues observar aquí bajemos esta y observar lo que ya tiene porque esta ya la otra ya la hicimos o sea simplemente lo que nos falta aquí es pues primero mirar este borde como lo vamos a hacer si es que lo vamos a dejar por fuera entonces este lo podemos hacer o sea podemos lo que podemos decir podemos más bien editemos esto es que lo que se puede o sea varias formas que se puede hacer esto pero lo que podemos hacer es dejar aparte vamos a cambiar esto y volvemos a hacer otra edición acá borremos esto y vamos otra vez acá a abrir esto con el editor otra vez esto lo estoy haciendo en vivo por eso es que que hago esto porque esto no lo estoy editando esto lo estoy haciendo en vivo entonces pues lo digo que van a haber errores pero bueno de todas maneras esto es gratis como dije entonces vamos a ver esto acá y lo cortamos vamos a cortar primero esto porque yo sé que eso no nos va a servir ahora lo que podemos hacer es quitar este pedazo que se ve de borde o estas imágenes que es muy difícil encontrar imágenes buenas en internet esto es de una página ahí conocida pero pues la verdad eso tiene más problemas que soluciones pues mire todo lo que nos toca hacer porque la imagen está tomada ahí como como rápida mira esto no es que sea pues la maravilla de imagen entonces es lo que se puede manejar así hasta ahí se podría dejar el marco por aparte o que igual no estoy seguro si Revit es capaz de mapear este borde y después mapear esto por aparte la verdad no estoy seguro entonces simplemente por ahora lo voy a dejar así porque en otros programas eso sí se puede hacer como en Sketch en Sketch se puede hacer eso pero aquí en Revit no sé si lo es capaz de hacerlo porque pues como no tiene un RAP de Sketch tampoco tiene pero pero es capaz de hacerlo hasta aquí está bien entonces ahí vamos a guardar esa así normal así como está ponemos uno y vamos a comprobar a ver si así pronto funciona vamos a ver por ahora digamos vamos a hacer primero este que está aquí bueno otra vez vamos a mirar la imagen a ver cómo podemos ir haciendo ese borde uno sería este es que tiene elementos muy complejos lo importante es que vamos a hacer solo este borde este borde de aquí a aquí y de aquí a aquí como si fuera una puerta normal porque esto tiene elementos que son un poco extraños para Revit entonces no 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 sirve igual y esto no sé si ya lo dije pero esto no es para gente que está impaciente toca porque digamos si quieren aprender a hacer una puerta rápido pues hay otros videos que muestran eso más rápido pero pues en este caso va a ser un nivel de profundidad más extenso entonces no si ese es el objetivo que tienen es hacer una puerta aprender a hacer una puerta pues no este no es tu video porque en este video vamos a trabajar ciertas cosas que son diferentes que son ya para otro tema para llevarlas para los engines para otro tema de forzar a Revit que de pronto estas ciertas cosas que Revit no está hecho para eso pero se puede probar o sea no quiere decir que la herramienta o sea se puede usar se puede probar y si no funciona realmente pues bueno se dejaría si se cambiaría porque las pruebas que he hecho llevándolo a a engines desde directo de Revit funciona pero ya aquí con mapeado y todo lo que se quiere trabajar en esa parte bueno eso si no lo he hecho porque no lo he probado que funcione desde aquí mapeado muy seguramente no va a funcionar porque Revit apenas pasa a 3D Max ya la cosa cambia pero bueno de todas maneras se puede probar se puede probar aquí por ejemplo bueno entonces vamos a no ponerle tantos parámetros por ahora solo lo va a arrancar inclusive ese borde es hacia afuera o sea que ese borde iría aquí eh... que pasa tengo que darle marcar y el profile que son los problemas más grandes que tiene Revit vamos a ponerlo por aquí y siempre con unas 45 bueno está bien y aquí 10 está bien Revit tiene muchos problemas serios en la vida pero listo pero siempre nos da cierta solución ¿no? ahí ya está vamos a ver angóstico pero ese es ahí está en la parte externa entonces vamos a mirar aquí hasta ahí estamos bien es sencillo sin tanta cosa y vamos a ver si el borde está muy angosto si el borde está muy angosto este ahí tengo problemas acá en este está muy angosto está en 10 vamos a ponerlo por ahí en unos 30 y este vamos a 45 vamos a ponerlo entonces ponemos 25 y aquí ponemos 35 ya que nos quede en la parte exterior ahora lo que decía aquí ya se va a entender mejor lo que decía no sé si Revit es capaz de mapear este borde acá y este otro borde de pared hacia acá que es lo que aquí adentro ¿no? no sé si Revit puede hacer eso también podemos insertar la imagen aquí vamos a hacer eso para en la exterior insertar esa imagen aquí nos dice nos dice lo de siempre tan que sí que no sé qué eso no nos interesa ahora todo eso ya es de principio antes entonces eso no para qué decirlo o así es que la puerta es muchísimo más más grande de lo que estamos pensando y también tiene una medida bueno pues ahí vamos a tener que acortarla como dicen hasta aquí creo que no nos da una altura pues una no nos da consistente pues porque esto es una imagen pues no pasa nada ok, lo ponemos aquí y hasta ahí estaríamos bien por lo menos el ancho lo podemos ver entonces vemos que por lo menos nos falta pues casi 60 entonces vamos a editar ese sweep y es casi, no, es 60 y este borde vamos a verlo entonces en 45 como está y listo, vamos a atravesar el exterior y vamos a mirar esta otra parte la altura de pronto está muy grande no sé no sé 2,100 creo que ponemos en 2,000 hasta ahí todo bien ahora tenemos que mirar esto el panel de pronto se puede hacer en otra o aquí mismo también se puede, no sé, se puede generar acá al tema que iba a hacer vamos a hacer vamos a probar simplemente la instrucción este toca volverlo ponerlo aquí porque mientras para que no nos estorbe y ahí dentro de la instrucción vamos a hacer esta instrucción bueno, vamos a mirar la imagen otra vez como podemos hacer esta sería creo que es más fácil hacerla de frente porque este panel es muy complejo o también podríamos hacer una instrucción y cortarla no sé qué puede ser porque para no realizar vamos a hacerla rápido para acelerar un poco y si en más profundidad se puede hacer hacer como digo hacer este panel borde así y vamos a hacerla así sencillita solo para comprobar y de pronto si ya la cosa funciona o sea, es solo para probar esto es solo, o sea, vuelvo y repito esto no es para principiantes que quieran aprender a hacer una puerta porque pues se van a obviar ciertos temas y se va a saltar ciertas restricciones que Revit bueno, lo que no se va a hacer es hacer las cosas mal eso si no esto siempre tiene que ir alineado a algo entonces eso si no se va a poner ahí a la loca se colocan bien las cosas y pero siempre para, digamos, para la investigación y para ciertos temas hay que saltarnos ciertas cosas para inventar, crear nuevas cosas, probar nuevas cosas y no estar pegados siempre a lo mismo eso también lo aplica harto para Revit porque pues Revit nos pone muchas restricciones en ciertas cosas entonces dentro de las limitaciones también que tiene Revit porque Revit no es perfecto así ellos digan que sí no es perfecto tiene muchos problemas ciertas cosas en el modelado nada más pues no se da cuenta todo el problema que tiene bien entonces pues nada más, ¿no? pero pues hay muchas cosas, ¿no? no solo eso en el ancho no sé aquí tanto, bueno hay muchas cosas que aquí tiene 900, bueno, está bien el ancho está bien entonces ahí ya vamos a tener el primer problema que es el de mapeado porque para estirarla pues él no puede generar ese tipo de de ese tipo de elementos, ¿no? vamos hacia el exterior, hacia allá, sí, está bien mmm... bueno, vamos a crear el así exterior no, solo para comprobar vamos a... primero hagamos el material este sería el del panel entonces vamos aquí le ponemos y puede ser que cambie puede ser... estos videos van a ser largos porque son para comprobar ciertas cosas que no estamos, sí muy seguros porque no se está editando el video y porque lo que decías, están haciendo ciertas cosas que no... para las que no está planificado Revit y se va a probar ciertas cosas que no... que no son las óptimas de pronto en manejo este de FOLUM, bueno ponemos DUR DUR PANEL MEDIVAL para que sepa que es una MEDIVAL y en este vamos a... por... el color está bien está bien acá des... mmm... aquí no... aquí seleccionamos ahí está para seleccionar la imagen y está va a ver qué hace porque hasta ahora no... no... no sabemos qué... qué locura va a ser pero... vamos a ver aquí pronto si puede en escena no... cuba puede ser que le sirva mejor está muy clarita ahí es lo que veo pero bueno... por ahora le damos así esto de TINT no sé qué será TINT nunca lo he trabajado hay color como... como que lo pinte aunque... si DURPANEL está bien porque... el material ya va a quedar interno acá vamos a ver qué hace no sé... no sé qué hizo no hizo nada ahí está la mapeamos la mapeamos muy... muy... muy extraño no importa la... vamos a cambiar aquí a ver cómo hacemos porque para qué... Revit no tiene eso para poder hacer ese tipo de cosas entonces... no sé cómo se puede generar de pronto no se pueda entonces... hasta ahí llegaría la investigación que se puede realizar con esto porque está muy angosta ya sabemos que esa imagen tiene por aquí dice pero no la veo si no se puede mapear de una forma correcta pues hasta ahí llega el intento de Revit de hacer algo para videojuegos porque pues... de pronto... no... no está pensado tampoco para eso pero chévere que... incorporaran ciertas cosas bueno... tiene una medida un poco extraña 577 porque como la recortamos entonces... 577 como no estamos en... en milímetros ahí... ahí está la imagen está en otro... las imágenes siempre vienen en pulgadas 9x34 y... 9x34 9x34 577 ah... cerremosla porque no nos deja mirar no lo mantiene no sé... esto ya es problema de Windows, ¿no? no mantiene la ventana ahí 577 y 934 entonces quitamos esto ya... voy a ver qué hace... voy a ver hacia alguna especie de puerta de todas maneras esto ya funciona está mal maviado pero el tema es que la puerta se nos vea, ¿no? por el otro lado